¡Ay! ¡Todo me duele! ¡Dolores! 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 ¡Hombre! ¡No llores! ¡Hombre! ¡Dolores! ¡Hombre! ¡No llores! ¡Hombre! ¡Más cada día! ¡Te quiero más! ¡Dolores! ¡Hombre! ¡No llores! ¡Hombre! ¡Dolores! ¡Hombre! ¡No llores! ¡Hombre! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi amor! ¡Por ti suspira! ¡Mi corazón! ¡Por ti suspira! ¡Mi corazón! ¡Dolores! ¡Hombre! ¡No llores! ¡Hombre! ¡Dolores! ¡Hombre! ¡No llores! ¡Hombre! ¡Hombre, no llores! ¡No llores, hombre! Dolores, hombre, no llores Dolores, hombre, no llores Te llevo siempre dentro de mí Te llevo siempre dentro de mí Por eso, mami, soy muy feliz Por eso, mami, soy muy feliz Dolores, hombre, no llores Dolores, hombre, no llores Cuando yo vuelva de El Salvador Cuando yo vuelva de El Salvador Te llevaré todo mi amor Te llevaré todo mi amor Dolores, hombre, no llores Dolores, hombre, no llores ¡Hombre, van! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Dolores, no llores Dolores, no llores Dolores mías No llores más Pues cada día te quiero más Pues cada día te quiero más Dolores, no llores Dolores, no llores Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi amor Por ti suspira mi corazón, por ti suspira mi corazón Oye mami, oye ¡Guapachosa! ¡Guapachosa!